Bueno, buenas noches. A nombre del Interamerican Institute for Democracy les doy la bienvenida. Les agradezco mucho que nos acompañen esta noche a la presentación de este libro de Carlos Sánchez Versaín sobre Bolivia y sobre la naturaleza del Estado boliviano o del gobierno boliviano. Bueno, y realmente del Estado boliviano porque ha habido una transformación tremenda que es precisamente de lo que trata el libro de Carlos Sánchez. Bueno, mi presentación va a ser muy breve. Yo conozco, he conocido numerosos políticos en América Latina, yo diría que decenas, no sé si un centenar, pero muchas decenas. Yo creo que la cabeza política de Sánchez Versaín es privilegiada. Había una expresión que utilizaban en España para referirse a Fraguer y Barney y a ciertos políticos. Decían que les cabía el Estado en la cabeza. Yo creo que el caso de Sánchez Versaín es ese, es alguien a quien le cabe el Estado en la cabeza. Es decir, alguien que tiene una comprensión general de los problemas de un país y que tiene la capacidad precisamente de formular respuestas para los graves problemas que se presentan en cualquier país y para entender la naturaleza de los graves y para entender la naturaleza de los problemas de la sociedad. Es una cabeza jurídica, es una cabeza política y una... ahora hay que acercarse más. Y una mirada estratégica, ahora me oyes... y una mirada estratégica. Bueno, este libro trata sobre el acoso, el asedio a la democracia. Y yo voy a hacer una definición muy elemental de la democracia, que me parece que es la que más se ajusta a la realidad. La democracia no es ni más ni menos que un método para tomar decisiones colectivas. Es solamente eso. Si el método está al servicio de un tipo, modelo de Estado autoritario y totalitario, pues el resultado será nefasto. Si el método está manejado, manipulado por personas que no tienen convicciones realmente basadas en el amor por la libertad, bueno, pues también el resultado será nefasto. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, se creó un modelo de Estado muy especial, que era la democracia republicana. Donde el método para tomar las decisiones, es decir, el método electoral para tomarlas, el método mayoritario, la regla de la mayoría, estaba al servicio de la República, que es otra cosa. La República estaba basada en cuatro elementos esenciales. Lo primero de todo era que el objetivo de la República era proteger los derechos individuales. Es decir, la función de la democracia y de contabilizar los votos en las elecciones no era para establecer el criterio de la mayoría, sino era precisamente para salvaguardar los derechos de los individuos. Y esos derechos de los individuos se lograban creando cuatro, basado en cuatro ideas básicas. La primera era el constitucionalismo. Es decir, era un gobierno de leyes y de instituciones, no de personas. Esas leyes tenían que ser leyes generales, formuladas para el conjunto de la sociedad, no en beneficio de un grupo en particular, y mucho menos de un caudillo. De manera que la constitución, ese documento, era un documento que iba a regir la vida de estas democracias republicanas que surgieron a partir del ejemplo de los Estados Unidos. El segundo componente de esa democracia republicana era que tenía que servirse de elecciones periódicas. Se salía de monarquías donde las dinastías gobernaban durante siglos, en algunos casos durante milenios, y había que eliminar ese vicio de entregarle el poder y la autoridad a una persona o a una familia. Es decir, era un sistema, la democracia republicana era un sistema concebido, entre otras cosas, para eliminar el caudillismo, para eliminar las dictaduras personalistas, y para que circularan las élites de poder, para poder sustituir en elecciones periódicas a las élites de poder. Es decir, no hay nada que repugnara más a la democracia republicana que la idea de que alguien pudiera quedarse perpetuamente en el poder, si precisamente las revoluciones se habían hecho para evitar ese contrasentido de que una persona o una familia tuvieran el derecho a quedarse permanentemente en el poder. Se entendía, y se entendía bien, que la labor de gobierno estaba basada en la Constitución, y que el propósito del gobernante era regir por un periodo generalmente breve un plan de gobierno que luego retomaría otra persona y otro grupo de personas y otros partidos, y continuarían la lucha por el desarrollo y la búsqueda de la prosperidad. El tercer elemento que caracterizaba a estas democracias republicanas era la división de poderes. División de poderes que estaba basada también en el mismo objetivo de fragmentar la autoridad para evitar los atropellos y para salvaguardar los derechos individuales. Había un poder legislativo que hacía las reglas, había un poder judicial supuestamente independiente y el más importante de todos los poderes en cualquier democracia republicana, que lo que hacía era administrar esas reglas que se gestaban en el poder legislativo, y al mismo tiempo había un poder ejecutivo que tenía que administrar el Estado y tenía que comportarse de acuerdo con la Constitución. Eran todas garantías para salvaguardar esos derechos individuales. El cuarto elemento es que eran Estados laicos. Es decir, el establecimiento de las democracias republicanas, entre otras cosas, persiguió el impedir que el Estado tuviera un color religioso, estuviera adscrito a un grupo religioso en particular, porque los norteamericanos, que son los que crean la primera república democrática o la primera democracia republicana en el mundo, esos norteamericanos venían del ejemplo británico de las guerras religiosas europeas, del hecho de que Inglaterra había suscrito el anglicanismo como la religión del Estado y la reina o el rey eran la cabeza al mismo tiempo de la Iglesia y había que separarse de esto. En el siglo XIX es el siglo donde incluso las monarquías rompen o tratan de romper el poder económico de la Iglesia y tratan de separarse de la Iglesia cuando se produce, por ejemplo, la desamortización de los bienes de la Iglesia. Es decir, la Iglesia era el gran poder económico en América Latina, sin duda, los grandes tenedores de tierras, los grandes tenedores de edificaciones y lo que hacen las democracias republicanas es romper ese poder económico, repartir de alguna forma, esto por hacer injusto, es una discusión que no tiene sentido a estas alturas de la historia y que la CIF lo tuvo en su momento, pero el objetivo era precisamente la creación de estados laicos, donde cada uno profesara la religión que más le convenía. Muy bien. Así que en esos cuatro elementos descansaba la democracia republicana. ¿Cuál es el objetivo del socialismo del siglo XXI, que es de lo que trata el libro de Carlos? Exactamente lo contrario. Dictar constituciones que lo que hacen es consagrar el caudillismo. La jefatura de una persona que se va a quedar al frente del Estado, si puede, para siempre, perpetuamente. Es decir, la idea de la democracia republicana, de que se gobernaba por un periodo y luego se sustituía al jefe político en unas elecciones, esa idea es adulterada y cambiada, y lo que ocurre es que en esos países en donde se practica el socialismo del siglo XXI, se elimina el objetivo de crear estados en donde se reemplacen las élites de gobierno mediante elecciones periódicas. Segundo, por supuesto que rechazan la alternancia en el poder, dictan constituciones hechas a la medida de sus intereses y no con el objeto de salvaguardar los derechos individuales, sino todo lo contrario, para poner al alcance de los gobernantes la autoridad que necesiten con el objeto de hacer absolutamente su voluntad, lo que ellos quieran hacer. Poder hacerlo sin ningún tipo de límite. Quiere decir que traicionan el espíritu del constitucionalismo de las democracias republicanas, con el objeto, precisamente, de volver, de alguna manera, a despotismos ilustrados, muy parecidos a los que se liberó la América en los siglos XVIII y XIX. Eliminan, sería el tercer elemento, eliminan la división de poderes. Hay una frase extraordinaria por lo que revela de esa mentalidad del presidente Rafael Correa, donde sencillamente dice que el jefe del Estado es el jefe del Poder Judicial y es el jefe del Poder Legislativo y es el jefe de todo, porque para eso ha sido elegido presidente de la República. Es decir, es alguien que no entiende, o si lo entiende, ignora porque le da la gana, lo que es la esencia de la democracia republicana. Luego, el cuarto elemento, si la democracia republicana eliminó el poder económico de la Iglesia, lo que hace el socialismo en el siglo XXI es conferirle, concederle poder económico a sus cortesanos para que acaparan el poder político. Es decir, lo que se había liquidado en los siglos XVIII y XIX, especialmente en el siglo XIX, ese poder económico de la Iglesia, ahora es el poder económico del partido, de los cortesanos, de la gente que está cerca del poder. De manera que lo que estamos viendo es la desintegración total del gran esfuerzo de los patriotas latinoamericanos del siglo XIX, de los patriotas norteamericanos del XVIII, que construyeron las democracias republicanas. Bueno, de todo esto trata el extraordinario libro de Carlos Sánchez Versailles, aplicado a Bolivia, pero lo que él dice de Bolivia es extrapolable, desgraciadamente, a otros países de América Latina. Esperemos que no sea lo mismo en Chile, después de las elecciones del próximo domingo, pero hay todos los riesgos de que estas cosas sigan sucediendo en América Latina y que sigamos traicionando lo que es la esencia de nuestro ser histórico, que es la democracia republicana. Muchas gracias. Es la primera vez que me toca hablar después de Carlos Alberto Montanero, lo cual es una gran desventaja. Hace una semana presentamos un panel que se llamaba las dictaduras del siglo XXI, donde estaba representado lo que ocurría en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Y después presentamos, o anteriormente había presentado también un libro del presidente Hurtado sobre las dictaduras del siglo XXI, el caso de Ecuador. Y hoy presentamos la dictadura del siglo XXI en Bolivia de Carlos Sánchez Versailles. A mí me comprende la General de la Ley para hablar de Carlos. Hace más de 10 años casi que estamos trabajando juntos, compartimos tareas y compartimos inquietudes y hemos emprendido esta tarea de ver qué hacemos con lo que ocurre en América Latina. Carlos ha demostrado en todo esto una gran generosidad, porque siendo perjudicado directo por el tema de Bolivia y estando preocupado por lo que ocurre en su país, siempre pensó en el primer momento que nos debía preocupar todo lo que ocurrió en América Latina, del cual Bolivia era solo un caso. Y le cuesta mucho de Bolivia, porque como ustedes saben, el caso de Bolivia tiene menos visibilidad en América Latina que lo que ocurre en Venezuela, que lo que ocurre en Ecuador. Y nos cuesta más tocar el tema de hablar de Bolivia. Yo creo que el Instituto Nuestro tiene una ventaja, que fue la forma en que lo concibió Carlos, que es hablar de América Latina. Y cuando tenemos contactos con entidades similares de todo el resto de la región, cada uno se ocupa de su país. Nadie se ocupa de todo el resto como hemos intentado hacerlo nosotros, por la sugerencia de Carlos. Creo que la única institución que más o menos se ocupa de las mismas cosas, pero está en Europa, es FAES del presidente Aznar, con la cual coincidimos a veces en trabajar sobre América Latina. Pero a veces me pregunto, cuando hablamos de un libro que habla de la dictadura del siglo XXI, cuando hemos hablado permanentemente de esto, ¿qué ganamos? Si cuando uno no tiene la disputa del poder, ¿qué sentido tiene este tipo de actitudes? Y yo creo que sí que tenía razón Granchi, que lo que se trata acá es de la hegemonía cultural. Es decir, el capitalismo no es que esté manejando estas cosas porque tienen la estructura, es porque han creado una cultura hegemónica en la cual hasta que esa cultura no cambie, va a ser imposible una revolución popular. Yo creo que tiene razón, pero lo que no sé hoy, ¿cuál de las dos culturas se impone? Si la cultura esta que aparece, el populismo, o la cultura nuestra. Pero quiero dar dos casos que en esta última semana que a mí me aclaran el panorama. El viernes tuvimos en el instituto un coloquio hablando sobre Bolivia de un visitante de una institución hermana nuestra en Bolivia que atacaba el mismo tema. Y alguien que no está en el tema de la lucha cotidiana con esto le preguntó, ¿y cuál es el objetivo de ustedes? ¿Y qué ganan con esto si no pueden hacer absolutamente nada? ¿Qué sentido tiene que existan casi por la pregunta? Y yo creo que sí. Un filósofo americano, Robert Nozick, decía que tú existas, haces la diferencia. Y yo creo que efectivamente no hemos hecho nada en esta lucha, no hemos hecho nada importante, pero hay una diferencia si nosotros no existiríamos peleando por lo que estamos peleando. Yo creo que ese es el sentido. Es decir, aunque hay una diferencia entre que estemos y no estemos, aunque lo que consigamos no sea tan claro. Pero el segundo hecho al que voy a hacer referencia demuestra que sí estamos consiguiendo algo. Déjeme que sea explícito y detallado en esto. Existe una institución que se llama Latin American Studies Association que reúne a 7.000 expertos sobre América Latina de todo el mundo. Y que se reúne anualmente. No me gusta mucho hablar de izquierda y derecha, pero está clarísimo, está clarísimo que en LASA predomina muy fuerte un sentimiento de izquierda. Sobre 600 paneles que tiene cada congreso de LASA, no menos de 120, 130, están dedicados a los países del ALBA, a Venezuela, a Nicaragua, a Ecuador, Bolivia, inclusive Argentina, y ninguno de ellos es crítico. Inclusive, en el último congreso de LASA, hubo no menos de 25 paneles sobre Cuba, con gente que venía de Cuba a hablar maravillas del régimen cubano. El Instituto, consciente de esto y consciente de que la lucha tiene que ser también en ese orden de cosas, ha organizado ya, dentro de LASA, dos paneles y estamos organizando el tercero. El primero fue precisamente sobre la democracia en América Latina, sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es la teoría constitucional del ALBA, y el segundo lo hicimos el año pasado también sobre lo que significa un nuevo contrato social. Son temas académicos. Lo que me impresiona es que acaba de aparecer el número nuevo de LASA. Y en el número nuevo de LASA, por vez primera, todos los contribuyentes sostienen que en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua ya no existe la democracia. Es decir, esa teoría que Carlos viene defendiendo hace tanto tiempo, marcando punto por punto las contradicciones entre lo que ocurre y la Carta Democrática Interamericana para señalar que no existe, hoy aparece, reconocida por una institución, de clara tendencia izquierdista de que en esos países ya no hay democracia. Y se analiza el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Nicaragua e inclusive el caso de Argentina. Lo más importante es que quienes hacen esta aclaración son fiestas de izquierda y nunca nos interesa el debate académico con ellos si estamos discutiendo de ideas, si estamos discutiendo de sentido constitucional, pero nunca conseguimos cerrar el caso de que un académico que tenga ideas tan claras como ellos dicen que podemos debatir, crean que los países del socialismo del siglo XXI son representantes de esas ideas que ellos ponen y por vez primera aparecen fracturados. Es gente de izquierda que está diciendo que estos países no han llegado a lo que estábamos soñando, a lo que estábamos propiciando y el editor, es decir, el que organiza el trabajo es un argentino, Roberto Gargarela, un académico de primer nivel y que ha sido alguien que ha elogiado las constituciones de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Y sin embargo, hoy reconoce oficialmente en la revista oficial de Laza de que en estos cuatro países no hay posibilidad de democracia alguna. Para mí esto es una batalla, esto es la consagración de lo que venimos diciendo y la existencia de por qué la existencia nuestra todavía tiene sentido. Y en la noche de hoy vamos a escuchar explícitamente, en la palabra de Carlos, cuáles son las tesis que venimos defendiendo desde hace 10 años. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, gracias por su presencia. Después de las palabras de Carlos Alberto Montaner, quien además de ser un escritor, un columnista, un periodista, es básicamente para mí un filósofo de estos tiempos modernos. Yo voy a evitar hablar sobre democracia y sobre el desarrollo teórico que hago en el primer capítulo del libro, en el que básicamente reproduzco lo que ha dicho Carlos Alberto desde el punto de vista del sistema interamericano, la Carta Democrática Interamericana. Después de lo que ha dicho Guillermo Lustó, que es fundamentalmente un académico, que es fundamentalmente un profesor, un doctor en diferentes campos, estoy además de reconfortado, animado por el trabajo que venimos haciendo conjuntamente y voy a evitar hablar de los efectos políticos que este trabajo está generando porque si ha llegado al ámbito académico quiere decir que está funcionando. En el ámbito político estamos siempre mirando el día a día pero si un académico de la categoría, Guillermo Lustó, en la instancia en la cual contrató pronóstico, él se puso a participar hace aproximadamente tres años que es LASA, ya tiene resultados como los que ha comentado, quiere decir que el mundo, la América Latina por lo menos se ha empezado a dar cuenta de una de las tesis, de uno de los planteamientos del libro que esta noche presentamos que es que hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que empezar a decirles a estos gobiernos abusivos y antidemocráticos lo que son dictaduras y a sus gobernantes, y a sus gobernantes, a sus jefes de gobierno dejar de decirles presidentes y llamarlos dictadores porque hasta que el presidente Osvaldo Hurtado que es básicamente el precursor en el uso adecuado de esta nomenclatura no planteó el tema de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o las dictaduras del siglo XXI del caso ecuatoriano había como que creo que existe todavía un cierto temor una cierta reticencia de decirles a estos dictadores lo que son y eso proviene un poco de la figura de la memoria de las dictaduras de los 70's de las denominadas dictaduras militares en América Latina sin embargo y antes de entrar al tema mismo del libro yo quiero recuperar algo resultado de una charla que tuvimos hace unas semanas en la cual algunos de los exiliados bolivianos que participaban en esa charla hicieron una demostración muy efectiva de que las dictaduras militares eran mucho más benévolas mucho más respetuosas de los derechos humanos si se puede decir que estas dictaduras del siglo XXI en las dictaduras militares de la década de los 70's cuando se exiliaba un político ya estaba y terminaba no había persecución local contra la familia contra el patrimonio el político exiliado podía trabajar rehacer su vida viajar en el resto del mundo con tal de que la dictadura se esté protegiendo en el territorio que consolaba pero en las dictaduras del socialismo del siglo XXI en la castrista que es la más antigua de Cuba en la venezolana de Chávez y Maduro en la boliviana de Morales en la ecuatoriana de Correa en la nicaragüense de Ortega la persecución es permanente el exiliado ha de ser perseguido con demandas fuera del país su familia ha de ser presionada dentro del país su patrimonio ha de ser expropiado y desaparecido o como por un ejemplo que cito aquí en el libro en el caso de un boliviano inclusive su madre y su hijo menor como fue el caso del empresario Roca han de ser perseguidos pretendido ser detenidos para presionar al perseguido político a que retorne el país o se entregue no descansan mandan sus emisarios al exterior en el caso boliviano en Estados Unidos existe preso sometido a las cortes federales el jefe anticorrupción del gobierno de Evo Morales que está preso aquí por haber ido a extorsionar a un perseguido político y el FBI lo detuvo más prueba que esa de que las dictaduras del siglo XXI son peores que las dictaduras militares o son más dictaduras que las dictaduras de las que tenemos memoria no es necesario con esa introducción para mostrar un poco el porqué de un título que puede parecer muy duro que puede parecer muy radicalizado pero que simplemente pretende exponer la verdad y plantear el hecho de que necesitamos llamar las cosas por su nombre permítame unos minutos para hacer una descripción sintética del contenido del libro el libro empieza con un marco de referencia teórico que ha sido explicado por Carlos Alberto Montaner la democracia pero la democracia en el marco del ordenamiento jurídico interamericano teniendo como base la carta democrática interamericana la gente no sabe o no quiere recordar que la carta democrática interamericana en su artículo tercero señala cuáles son los cinco elementos esenciales de la democracia y esencial en castellano o en cualquier otro idioma quiere decir un elemento que si se quita de la cosa o de la institución que se está describiendo ese elemento o institución simplemente desaparece y esos elementos esenciales son el respeto a los derechos humanos las elecciones libres independientes y periódicas la libertad para la existencia de partidos y agrupaciones políticas la alternancia en el poder la división del poder en los poderes o ramas del estado el respeto a los derechos generales de la ciudadanía en los países en los cuales hoy día rigen las dictaduras del siglo XXI especialmente en mi país Bolivia del cual ahora voy a hablar no existe uno solo de esos elementos vigentes el segundo capítulo habla de que son las dictaduras y como a veces con la nomenclatura manejada por las izquierdas del siglo pasado la democracia se sentía un poco constreñida es bueno recordar lo que es una dictadura la dictadura no es otra cosa que el gobierno que bajo condiciones excepcionales prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad de un país o sea hay dictadura cuando se viola el concepto de estado de derecho y el estado de derecho tiene una muy sencilla definición estado de derecho es el gobierno de las leyes es aquel estado en el cual en base a una institucionalidad fundada en una constitución política nadie ningún individuo se puede poner por encima de la ley el hombre más poderoso del país el presidente de la república está sometido a la ley en el marco que manda la constitución política del estado cuando un individuo se pone o un grupo de individuos se ponen por encima de la ley se acabó la democracia y empieza la dictadura que viene del hecho de dictar de decir por encima de la ley e imponer la voluntad de la persona que está haciendo ese dictado y una de las características de las dictaduras del siglo 21 es que ese dictado se produce a través entre comillas de leyes porque ellos lo que hacen primero en el proceso de la formación de sus dictaduras como voy a explicar en el caso boliviano es romper la constitución política del estado vigente suplantarla y crear una constitución que no es otra cosa que el reglamento de la dictadura las constituciones políticas del estado mal denominadas textos constitucionales de bolivia de venezuela del ecuador de nicaragua son los reglamentos que los dictadores han creado manipulando y destrozando el anterior sistema jurídico institucional para institucionalizar su dictadura y seguir gobernando revestidos del disfraz de democracia ahí en ese segundo capítulo han de encontrar ustedes una descripción de cómo para llegar a la dictadura boliviana se ha hecho uso de la violencia un acápice histórico del que poco se habla como cuando Chávez se junta con Castro a fines del siglo pasado 1999 año 2000 cuando Cuba estaba en la peor de sus situaciones económicas y políticas en el denominado periodo especial y Chávez no era otra cosa que un incipiente gobernante inestable sobre el que existía mucha desconfianza por su pasado golpista se juntan el hambre y la gana de comer y producen recrean el foquismo de la década de los 60 pero ya no armado y guerrillero sino un foquismo electoral disfrazado de elecciones que termina por destrozar las constituciones y la democracia en estos países entre esos mi país Bolivia han de encontrar ustedes como en Bolivia a partir de la elección que por segunda vez hace el castrismo de Bolivia como un centro geopolítico importante como un país débil como un país operable en base a una inversión relativamente baja de dinero para crear efectos políticos en los países vecinos como así como en la época de los 60 se eligió con la guerrilla del Che Guevara a Bolivia para hacer esa guerrilla se la elige a principios del siglo XXI para establecer un foco para irradiar desde ahí lo que hoy día denomina el socialismo del siglo XXI con documentación y con referencias que están aquí justificadas y que muestran que en Bolivia inclusive antes del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada ocurrido el 17 de octubre del 2003 hay varios ensayos generales que se producen en el gobierno democrático del presidente Banzer y que se denominaron la guerra del agua y que se denominó el bloqueo del altiplano con esa descripción histórica entramos al capítulo tercero donde hay un desarrollo de cómo en Bolivia se termina con la constitución política del estado y aquí permítanme una explicación muy breve pero muy importante la constitución política del estado de Bolivia de 1967 reformada del año 94 es una constitución semirígida ¿qué quiere decir esto? que tiene un procedimiento de reforma especial no es una constitución pétrea no es una constitución que no se puede reformar sí se puede reformar pero el mecanismo de reforma es un mecanismo por el cual en una legislatura o sea cuando esté vigente un congreso de la república por cuatro años antes y ahora por cinco años se tiene que hacer una ley de necesidad de la reforma en la cual se establecen los puntos de la constitución que se quieren reformar o sea se declara la necesidad de la reforma artículo por artículo punto por punto lo que se quiere cambiar en la próxima legislatura cuando el gobierno ha cambiado y han habido elecciones y ha habido eventuales cambios en las cámaras de senadores y diputados esa ley de necesidad de la reforma se vota y sobre ese marco establecido por la ley de necesidad de la reforma se hace la reforma con una norma de una regla de oro adicional ningún gobierno en el cual se vote una reforma se puede beneficiar con el efecto de la reforma si ese tiene que ver o con el término del mandato o con la reelección del presidente establecía además establece esa constitución una cláusula un artículo constitucional en sentido de que la reelección consecutiva en Bolivia está prohibida esa era la constitución vigente cuando derrocaron al gobierno constitucional el año 2003 entonces apareció Carlos Mesa el vicepresidente de ese gobierno que con su traición llegó al gobierno y a los días de asumir el mando proclamó la denominada agenda de octubre en la cual establecía tres cosas juicio a los derrocados a los pocos días dictaría los decretos de amnistía perdonando a los derrocadores de cualquier delito que hubieran podido cometer y dejando abierto el enjuiciamiento solamente para quienes defendieron la constitución y la democracia segundo punto de su agenda reforma a la constitución constituyente entre paréntesis y tercer punto de su agenda el tema de la recuperación de los hidrocarburos que nunca habían sido vendidos porque el proceso de capitalización simplemente fue la atracción de capitales en base a la soberanía que el estado boliviano tiene sobre los recursos naturales hablemos del tema de la constitución así descrita y así establecida la constitución como les he mostrado lo que hace Carlos Mesa es cambiar un artículo de la constitución y sustituir la reforma parcial de la constitución por una reforma total introduce la posibilidad de que el pueblo soberano reforme la constitución totalmente mediante una asamblea constituyente y le deja la norma tendida eso se llama la reforma constitucional del 2004 un crimen constitucional lo que yo llamo la suplantación de la constitución política del estado de Bolivia por una necesidad de cumplir el compromiso político que Carlos Mesa el traidor había hecho con Evo Morales que se acercaba al gobierno y que crea un texto constitucional que terminaría por servir para que Evo Morales el año 2006 convoque a la asamblea constituyente con el texto constitucional de Carlos Mesa no con la constitución política del estado boliviano Evo Morales llegado al poder convoca a la constituyente pero en la ley de convocatoria establece entre otras cosas tres reglas fundamentales la primera decisiones por dos tercios porque él creía que iba a tener dos tercios la segunda tenía que sesionar esta constituyente en la capital de la república Sucre y la tercera tenía un año para ejercer sus funciones y entregar la constitución al año ninguna de las tres condiciones se habían cumplido porque cuando se va a la elección de la constituyente sorpresa Evo Morales no tiene dos tercios ni mucho menos entonces hacen una interpretación que dices dos tercios de los presentes ni con eso al término del año la constituyente se estaba acabando entonces hacen una ley ordinaria que dice le vamos a prorrogar el plazo nulidad de competencia esa asamblea constituyente ya no tenía ningún valor y cuando tratan de imponer determinadas disposiciones sobre todo relativas a la capitalidad de Sucre Evo Morales arma una de las masacres de las muchas que ha producido en su gobierno y genera una matanza en la zona de Sucre en la zona de la glorieta y tiene que trasladarla la constituyente porque el pueblo chuquizaqueño simplemente quería matar a los constituyentes en venganza de la masacre que se había producido y la lleva a la ciudad de Oruro con esas tres violaciones de su propia ley la constituyente produce un texto constitucional pero Evo no estaba contento con ese texto constitucional entonces de acuerdo con la oposición de ese momento liderada por Jorge Quiroga y con la presencia de un senador del grupo de Samuel Doria Medina hacen una ley especial el congreso ordinario dicta una ley que está aquí como anexo porque es una de las leyes gloriosas del ordenamiento jurídico boliviano que es la ley número 3941 esta ley establece que el congreso ordinario una vez concluido el trabajo de la asamblea constituyente iba a tener la competencia de modificar y de arreglar el texto de la constitución que mande la asamblea constituyente hay que leerlo para creerlo dice así concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano el honorable congreso nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del congreso aprobada por dos tercios de votos de sus miembros presentes y es así como aprueban el texto constitucional pero antes de llegar al texto generan una comisión secreta que estaba encabezada por el lado de la oposición por el senador Bert que representaba en ese caso a Jorge Quiroga hacen un texto que no tiene nada que ver con el texto que mandó la asamblea constituyente ya sin competencia desde Oruro y ese es el texto que mandan al referéndum constitucional y de ahí sale lo que hoy día llaman la constitución política del estado plurinacional de Bolivia que no es la república de Bolivia que es otro de los temas que explico en este texto lo que hace esta sustitución constitucional en Bolivia es simple y llanamente asesinar la república y crear en su lugar un estado plurinacional que destrozando el concepto de construcción de la nación boliviana como fundamento mestizo de la población de mi país se conocen 36 nacionalidades para generar la división y la confrontación como elemento esencial del castrismo trasladado a estas dictaduras del siglo XXI en el capítulo cuarto después de este tema constitucional que es tan apasionante pero tan técnico y al cual hay que dedicarle un tratado otro ensayo y otro trabajo en el capítulo cuarto bajo el título efectos de la dictadura de Evo Morales me dedico a presentar a cápites documentos situaciones históricas todas documentadas y de dominio público por las cuales en 10 subtítulos ustedes van a poder comprobar por qué el gobierno de Evo Morales es una dictadura por el control absoluto del poder por el control que ejercen del órgano electoral por el fraude electoral por el control legislativo por la corrupción por el destrozo que han hecho las fuerzas armadas de la nación sometiéndolas y haciendo que ellas mismas se declaren antiimperialistas y socialistas y poniéndolas en un proceso de reforma hasta el año 2025 por la intervención extranjera básicamente cubana y venezolana que va desde el correo hasta los servicios de inteligencia desde las telecomunicaciones hasta la educación rural las escuelas y la medicina porque Bolivia está infestada de agentes cubanos disfrazados de cooperadores que además cobran por esa acción de interferencia y de intervención en Bolivia la lucha contra el narcotráfico donde ustedes van a encontrar documentación en la que lamentablemente a partir del gobierno del líder cocalero de los cultivadores de la coca ilegal y materia prima para el narcotráfico Evo Morales hoy presidente del estado plurinacional Bolivia está empezando a ser llamada un narcoestado tanto por organismos de prensa como por investigadores serios y como muestra de aquello un ejemplo que también radica en las cárceles federales de los Estados Unidos y es que el jefe antinarcóticos de don Evo Morales atrapado haciendo tráfico de droga en Panamá es trasladado por la DEA a los Estados Unidos y tiene más de una decena de años de cárcel siendo el jefe de la lucha contra el narcotráfico o por ejemplo el ejemplo de hechos como en la lucha contra el narcotráfico decretados por Evo Morales que son la expulsión de la DEA que era la cooperación internacional encargada de darle seriedad y control a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia han de encontrar cuestiones referidas al culto del dictador seguramente ustedes no saben que Evo Morales ha hecho una edición de 10.000 monedas de oro en la Casa de la Moneda de Chile ahí no tiene problemas de usar el discurso de recuperación marítima y de declararse antichileno con su efigie y que después ha hecho 8.000 monedas más en la Casa de la Moneda de Holanda series de 4 monedas cada una en plata 9.33 también con su imagen proclamando la constitución de su estado plurinacional no hay un presidente de Bolivia que en vida se haya hecho tantas monedas ninguno o tantas estampillas como él hace o le haya puesto a un aeropuerto su nombre hasta que el pueblo de Oruro lo obligó a quitarse o haya por ejemplo llevado adelante la declaración mediante un decreto supremo firmado por él mismo de que el lugar la casa donde nació en una provincia alejada en el departamento de Oruro sea hoy día un monumento histórico y haya construido y esté construyendo una carretera asfaltada que lleve al monumento histórico donde está poniendo en marcha todo un plan de desarrollo nacional la violación de los derechos humanos es una cosa más seria porque en Bolivia la violación de los derechos humanos va desde la persecución de los opositores de los periodistas o de los simples críticos si ustedes visitan el internet van a encontrar que un muchacho de más o menos 20 años fue llevado preso hace unas semanas en Sucre porque a una imagen a una fotografía grande de Evo Morales le aumentó una nariz de Pinocho lo tomaron preso y tuvo que estar en la cárcel varias semanas y está todavía procesado pero peor que eso de nuevo comparando con las dictaduras de los setentas hoy día Bolivia tiene más presos políticos hoy día Bolivia tiene más exiliados el ACNUR el registro de refugiados políticos de las Naciones Unidas registra más de 700 refugiados bolivianos en la época de las dictaduras militares no había ese número y además presos políticos que han muerto en la cárcel como presos políticos como el caso del ex senador y ex ministro don Guillermo Fortun entre las cosas interesantes que ustedes van a encontrar para probar el ejercicio de la dictadura en Bolivia están los casos más emblemáticos de persecución política que se produce empezando por el expresidente de la república y su gabinete Gonzalo Sánchez Lozada y terminando por los abogados de las causas porque en Bolivia se ha liquidado tanto la inmunidad parlamentaria como el uso el ejercicio de la profesión de abogado y cuando un abogado defiende demasiado bien a su cliente contra el gobierno es el próximo enjuiciado hay jueces exiliados de Bolivia aquí en el país y aquí en la sala está presente uno de ellos por haber dictado normas que no seguían la instrucción del poder ejecutivo y por lo tanto o son destituidos y van presos o tienen que salir corriendo a buscarse la vida como exiliados han de encontrar ustedes casos de dirigentes cívicos como el montaje del caso terrorismo en Santa Cruz donde para terminar con la dirigencia cívica de Santa Cruz simplemente se pone en marcha un plan de asesinato premeditado y obviamente se echa culpa del asesinato a los dirigentes cívicos que produce el exilio de decenas de jóvenes empresarios dirigentes y profesionales de Santa Cruz liderados por Branco Maríncovich que hoy día está exiliado en el Brasil han de encontrar ustedes el caso del destrozo de la principal línea aérea en ese momento aéreo sur y la persecución de su dueño y ejecutivo Humberto Roca han de encontrar ustedes por ejemplo los procesos contra el expresidente del Servicio Nacional de Caminos que ha sido prácticamente asesinado obligándolo a asistir a audiencias a la ciudad de La Paz con más de 70 procesos que él tenía que atender todos los días de su vida han de encontrar ustedes lo que ha pasado con los gobernadores de la media luna Bolivia tiene nueve departamentos y de esos nueve departamentos cuando Evo Morales asume el gobierno no habían seis que estaban en contra esos departamentos eran Cochabamba Chuquisaca Tarija Beni Pando y Santa Cruz de esos gobernadores de los líderes políticos de los prefectos de esos departamentos en ese momento hoy día uno está en la cárcel el de Pando es un preso político desde hace tres años sin ningún proceso está en exilio el de Tarija está en el exilio está procesado y con libertad condicional el del Beni se mantiene en sus funciones sabe Dios de qué manera el gobernador de Santa Cruz la de Tarija está enjuiciada y está en el exilio el de Cochabamba y Bolivia se sigue llamando democracia y Evo Morales sigue reclamándole al mundo que lo traten como un presidente democrático han de encontrar ustedes además elementos de lo que es la confesión descarada que hace Evo Morales de su condición de dictador porque una de las cosas interesantes que tienen todos estos dictadores es que no hay que estarlos interpretándolos no hay necesidad de estar haciendo demasiado esfuerzo para saber lo que quieren si ustedes miran a Maduro en la televisión les va a decir lo que va a hacer asalten esa tienda métanme preso a este quitenme tal otra cosa lo mismo que hacía Chávez si ustedes ven a Correa en la televisión hace exactamente lo mismo mándeme preso a fulano de tal tanto tiempo de cárcel para tal intervengan en ese periódico Ortega es exactamente lo mismo pero en el caso boliviano además de decirlo la prensa boliviana y un autor importante que se llama Alfredo Rodrigo Espeña en una obra que es una obra sin fin que se llama Evadas que recoge las frases célebres de Evo Morales dice algunas cosas que no son chiste dice por ejemplo por encima de lo jurídico es lo político quiero que sepan dice Evo Morales que cuando algún jurista me dice Evo te estás equivocando jurídicamente eso que estás haciendo es ilegal bueno yo le meto nomás no importa que sea ilegal después les digo a los abogados si es ilegal legalicen ustedes para eso han estudiado Evo Morales dice por ejemplo y todo en discursos públicos la acusación la acusación de autoritario me alienta bastante como será la de dictador estoy esperando su reacción y por eso estoy tratando de repetir permanentemente lo que es él dice también no estamos de paso por el palacio no estamos visitando el palacio hemos llegado al palacio se refiere al palacio de gobierno para toda la vida hemos recuperado lo que nos correspondía y será para toda la vida estos son los temas que contiene este texto que es un ensayo que es también una provocación una provocación doble una provocación a los dictadores para que respondan para que rindan cuentas porque una de las características fundamentales que tiene la dictadura es que no haya contability no hay rendición de cuentas ellos son dueños del poder legislativo del judicial del contralor de la prensa se han comprado se han apropiado todos los medios de comunicación ¿quién los puede controlar? el miedo decía Cayetano Llobet es más efectivo que la represión y en todos estos países por lo que ya ha pasado por los muertos por los presos políticos por las masacres por los exiliados hay miedo y ese miedo establece incluso un sistema de autocensura en periódicos que se consideran totalmente o parcialmente independientes y que no se dan cuenta que están haciéndole el juego a la dictadura para que se siga revistiendo de democracia la otra provocación es a la gente libre de América Latina es a los ciudadanos bolivianos a mis compatriotas a que tomando las ideas los conceptos los casos las afirmaciones y las demostraciones que hago en este ensayo puedan ampliar aquello este es un trabajo absolutamente incompleto porque yo cito cerca de 30 casos de violaciones o de persecución política cito cerca de 20 casos de violaciones a los derechos humanos cito 8 o 9 masacres de las decenas que ha producido el dirigente cocalero que hoy día gobierna Bolivia desarrollo parcialmente los casos pero cada tema que se toca aquí puede ser un libro y yo creo que hay un boliviano valiente que está listo para escribirlo termina el libro con un capítulo en el cual hago un ejercicio de como recuperar la democracia y ahí estamos todos desafiados a poner ideas a mi se me han ocurrido simplemente 5 ideas empecé diciendo y esa es la primera idea llamar las cosas por su nombre ustedes no saben lo que ayuda y ellos nos han enseñado nos han enseñado los autoritarios los dictadores a llamar las cosas por su nombre el uso de la nomenclatura si mañana ustedes le dicen al gobierno de Venezuela dictadura en su trabajo en sus ensayos en su actividad diaria en las reuniones sociales los periodistas en la prensa van a ver cómo cambia la cosa si le llamamos a Evo Morales en vez de decirle presidente como le gusta o dirigente campesino porque ya no quiere ser dirigente cocalero después de la entrevista que ha tenido con Cala y le decimos dictador Morales como corresponde ningún indígena por su apellido es absolutamente castizo Morales entonces vamos a ver cómo cambia la cosa el segundo planteamiento que hago es la imprescindible unidad de la oposición Venezuela es un gran ejemplo ojalá Bolivia lo pueda lograr no creo porque en lo que se llama oposición de Bolivia y al que le cae el guante que se lo agarre hay mucho mucho de la penetración que el gobierno de Evo Morales hace para mantener dividida esa oposición tiene que llegar un momento en Bolivia en que quienes se dicen opositores demuestren que son opositores solamente con un acto y es el acto de unirse no importa que el candidato salga por sorteo pero únanse con Sego Morales porque así se lo puede ganar si no se unen el que no se una con cualquier pretexto no es otra cosa que un operador directo o indirecto de la dictadura el tercer tema es recuperar la capacidad de denuncia para con esa capacidad de denuncia ir al cuarto planteamiento despertar la solidaridad de las democracias de América Latina y del mundo que como han descrito mis presentadores permanecen demasiado impasibles son demasiado cómplices y están cometiendo el peor de los pecados Santo Tomás decía que el peor de los pecados es el pecado de omisión y cuando esa omisión es o por interés político o por interés económico como está pasando o por subordinación como pasa con el pobre secretario general de la organización de Estados Americanos es doblemente pecado finalmente reconozcamos que hemos perdido la democracia y si hemos perdido la democracia reconozcamos que tenemos un desafío en el cual yo me empeño a diario de diferentes maneras pero de maneras democráticas que es el de recuperar la democracia les agradezco mucho por su participación gracias